¿Se está filmando? Si Yo le voy a cortar Ponernos derecho Es el plano sostenido Después lo vemos en casa El auto de Alfonso es parecido a ese Es de Suzuki Tiene buena duración, ¿no? No sé cuánto dura Una uf Total, ya que estamos Seguimos Y ahora como salta la cámara con lo que hay que caminar Porque esto cuando tenés que hacer una toma La tenés que poner sobre rieles Si no esto te lo hace Y si no te lo tenés que calzar Y cuando los tipos Viste que manejan la cámara También este Hay que tener un arte bárbara Para hacer eso Ahora filmando Pongo un tecaeceno en el coso Y Quiero grabar Y él lo tiró, ¿eh? Pensar que nosotros Si hubiéramos tenido esto para filmar No, fueron divertidos Aparte con sonido y todo Ya lo hacíamos No es tan bueno el sonido No, pero ahí No, eso Te digo Las cámaras actuales Tienen un coso Este para Entonces vos agarras Con esa tecnología Podés filmar una película Sin ningún problema Claro Va a ser un cortometraje Va a ser Pero este De hecho se hicieron películas Así Este Porque aparte Vos agarras y la pones Y ves enseguida Que fue lo que sacaste Pues eso es difícil Bueno, cuando lleguemos a Micromacro Lo cortamos Ah, ¿nos bajamos? Si, ahora es cuando Seguimos a Micromacro No, no Cuidado Y vamos Si Que no te caigas con Este edificio ¿Cómo subió enseguida? ¿Cuánto? Este ¿Cuánto hace un año? ¿Y algo que es? Bueno, vamos a apagar Creo que ¿Tú caigas ahí? ¿Aca? Sí No, no No